No hay más cambios significativos aparte del banano porque aunque es el que está ya pues no hay café y el olor también ya pasó a oler como dulce como pan de banano y pasó un olor ha sido aquí normal bien agrio entonces no hay muchos cambios pero pueden ver hoy aparecieron dos inquilinos anoche había solo uno como a la una de la mañana y ahora hay dos inquilinos son las 7 de la noche y los dos son cruditos siguen ahí no se han reproducido solo hay 2 y por lo otro no hay no hay cambios y 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 este es el boceto hasta el momento a lo que va ya para el informe final le pondré colores yo creo que pronto acuarelas o con marcadores y y y y y y